Hola que tal de nuevo amigos de Andrusis, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros y mi LG G2 esta vez para recomendarles o contarles que tal una nueva aplicación que ha salido que bueno de momento tan solo está en versión tester desde el Play Store de Google y se llama Digital Card una aplicación que en el post en Andrusis os voy a explicar como intentar conseguir esta versión tester os digo intentar conseguir ya que no se para que países exactamente está disponible ni cuantas unidades hay para repartir digamos entre los beta tester es una versión que todavía se encuentra en fase alfa y que el desarrollador de la aplicación ha querido simular el tan oído y hablado últimamente Android Car, el sistema operativo que Android pretende implantar en los automóviles lógicamente esto no es un sistema operativo, no es más que una aplicación del estilo launcher pero que simula muy bien como vais a ver ahora a continuación el tan hablado Android Car que próximamente podremos ver en muchos de los vehículos que actualmente conducimos bien vamos a abrir la aplicación que ya os digo que es totalmente gratuita y está solo disponible en modo tester la vamos a abrir y vamos a ver, vamos a girar el terminal, vamos a ver como es la aplicación vamos a apagar la música, ya que estaba escuchando música, la he ido probando en el coche voy a bajarle el volumen un poco completo para que YouTube no me bane el vídeo ya que al poner música nos piden derechos de copyright y suelen banear el vídeo bien esta es la interfaz que nos ofrece Digital Car bien es una interfaz que pretende simular como os digo la interfaz propia que va a tener Android Car que vendrá instalada en muchos de los automóviles de las marcas más conocidas bien desde esta propia interfaz que podemos ver vamos a tener un control al brillo de nuestro terminal desde aquí la esquina superior izquierda a la vez que ya nos vienen cuatro iconos predeterminados de la música, el de los ajustes de la aplicación, este de aquí que sería el cajón de aplicaciones y este desde el cual vamos a salir o vamos a poder modificar el icono por una aplicación como veis al salir de la aplicación se nos queda el icono flotante cuando no salimos sino que vamos a nuestro Android para volver a la aplicación rápidamente bien deciros que clicando aquí nos va a aparecer la brújula para marcarnos el camino que estamos llevando la dirección que estamos llevando en el vehículo y desde estos puntitos vamos a poder añadir cualquier icono para tenerlo siempre a mano, aplicaciones que solemos usar en nuestro vehículo por ejemplo podemos añadir el WhatsApp, la interfaz de teléfono por ejemplo vamos a ver si me aparece por aquí, a ver si la encuentro la interfaz del propio teléfono, queremos poner por ejemplo la galería podemos poner los contactos y así sucesivamente incorporando las aplicaciones que más usemos en el automóvil podemos poner la del tiempo y como no tendríamos que poner aquí alguna aplicación de navegación como Google Maps y por ejemplo voy a poner, si la encuentro por aquí ya que no tienen título los iconos, hay que fijarse muy bien voy a intentar buscar una aplicación que tengo a lo que no, puede ser que no la haya descargado en esta última vez que he flasheado el terminal, pero bueno era otro GPS vamos a poner por ejemplo acceso a la alarma y ya tendríamos configurado perfectamente nuestra pantalla, nuestro launcher para el coche ¿qué más tenemos? pues vamos a ir mirando las diferentes opciones desde aquí tenemos acceso al volumen del terminal y desde aquí al mute esto sería poniéndolo en mute ¿qué más? si nos vamos a la carpeta de música contamos con este bonito reproductor de música el cual vamos a poder pregrabar tres carpetas aquí es donde pone uno, dos y tres son tres carpetas, tres directorios que vamos a poder grabar y dejarla de manera predeterminada para tener tres directorios distintos de música por ejemplo si queremos cambiar el directorio nos vamos al uno le damos a la carpetita de arriba buscamos donde tengamos la música por ejemplo ya seleccionamos esta de buenas y una vez la tengamos la grabamos tal que manteniendo presionado el icono uno así como veis podemos cambiar entre carpetas rápidamente cuenta con un ecualizador el cual le vamos a poder dar el efecto que queramos elegir entre normal, clásico, dense, flat, folk, etc. etc. y como no vamos a ir para atrás vamos a ir a home que es la manera de ir para atrás y por ejemplo podemos escuchar cualquier canción y cambiar de carpeta perfectamente como veis la canción está en mute le vamos a quitar el mute ahora estaría en mute y ahora estaría sonando como tengo el volumen al mínimo pues no se muestra aquí el ecualizador gráfico que iría moviéndose por aquí pero ya os digo que no quiero que youtube o google me bane el vídeo bien esto es en sí lo que nos ofrece la parte del reproductor de música propio de este lanzador después como os digo tenemos el icono de los ajustes donde tenemos todos estos ajustes a nuestra disposición el nivel de brillo y todas estas opciones que podéis ver aquí podemos cambiar en millas o kilómetros por hora así como los propios colores de la aplicación y como no podemos elegir el tema o el background el fondo de pantalla que queramos poner disponible para la aplicación por ejemplo tenemos aquí disponibles las principales marcas de vehículos para darle un toque más personal a nuestra aplicación yo por ejemplo voy a intentar encontrar la mía vamos a poner aquí Peugeot y como veis tendríamos el símbolo de Peugeot que clicando aparecería la brújula desde aquí como os digo accedemos al cajón de aplicaciones para abrir cualquier aplicación de una forma rápida y desde aquí salimos de la aplicación pero sin cerrarla para que nos quede este icono flotante desde el cual vamos a poder acceder desde cualquier pantalla de nuestro Android rápidamente a este Car Digital o Digital Car una aplicación que ya os digo que no tiene nada que ver con Android Car ya que Android Car es un sistema operativo tal como por ejemplo Android War para los relojes inteligentes lo que he orientado para los automóviles esto es una aplicación del estilo Launcher para automóviles para coches el cual quiere simular y de hecho simula muy bien la experiencia que nos ofrece Android Car vamos a cambiar el fondo de pantalla aquí hemos seleccionado el icono y si nos vamos al background este vamos a poder cambiar el fondo de atrás o sea desde configuración vamos a poder cambiar el símbolo de nuestro coche así como la parte de atrás o sea el propio fondo de pantalla ya os digo que es una aplicación muy buena que a mí me ha gustado bastante y que bueno si queréis descargarla tendréis que seguir las instrucciones que dejo en el post de AndroidSys.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!